Hola a todos, mi nombre es Natalia González Triviño, soy estudiante de tercer semestre de gestión de empresas agropecuarias. Voy a estar este 8 de noviembre con mi emprendimiento que se llama La Locura del Sabor en la feria Estuferia, los invito para que nos apoyen este 8 de noviembre.